Señores, sean bienvenidos a un episodio más de... ¡La víctima! Bueno, todos ya saben que vamos a ser la víctima a los hermanos Miel San Marcos y a toda la familia. Es el cumpleaños de Luis Morales, el chino. Toda la familia reunida para festejar el cumpleaños a Luis. Pero un pastor va a aparecer y lo va a llamar de cumpleaños y le va a decir de todo. Y voy a presentar a mis cómplices. Primero, la primer cómplice es mi esposa. Por favor, asomate mi amor. Ahí está. La segunda es Samaria, la esposa del chino. Y Zaira, la esposa de Josué. Todas las esposas están de cómplices. No sé que van a caer porque voy a hacer una voz así. Voy a ponerla más... ¿Qué te parece mi amor? ¿Asi te gusta? Acá estamos tranquilos hijos. Quiero saludarlos a todos ustedes. Las mías San Marcos, las mieles. Sí, claro que sí. Vamos a llamar al teléfono de Samaria, la esposa del chino. Para que no se den cuenta que esto es una broma porque ya me conocen y saben cómo soy. Hola, bendiciones, hermana. Hola, sí, hermano. ¿Qué tal? Sí, estoy hablando con la hermana Samaria de Morales. Sí, ella habla. Ah, va. Quería saludar a su esposo de cumpleaños, hermana, porque me han dado su número y no tengo el de su esposo. ¿Podría pasarme con su esposo, pa? Sí, claro. Ahorita se lo paso, hermano. Permítame. Gracias. Amor, te habla a un pastor. Amor, te habla a un pastor. ¿Qué? No sé, no sé quién. ¿Aló? Hola, sí, con el hermano Luis Morales. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo está, mijo? Acá, estoy hablando de México. Quiero decirle feliz cumpleaños, hijo. Ah, muchas gracias. ¿Quién habla? Soy acá, el pastor Ricardo Roberto. Ah, mucho gusto. ¿De qué ciudad? ¿Se acuerda de mí? Sí, estuvimos ahí en Sinaloa. Estuvo, vino a Sinaloa. ¿Se acuerda? ¿En Sinaloa? Sí. Tal vez ahorita de nombre no, pero tal vez al verlo, sí, pero ¿cómo está? Muchísimas gracias por llamar. Gracias. Mire, mire, hijo, quiero dejarle un mensaje a usted de cumpleaños, hijo. Gracias, siervo. Gracias. Sí, qué bueno. La verdad que Miel San Marcos ha sido una inspiración para nuestra iglesia y hoy quiero dejarle un mensaje a usted, ¿sabe? Sí. Quiero decirle que, bueno, que este año han estado un poquito desviados porque con el tema del Grammy me han frustrado mucho, ¿sabe? Y me gustaría que este nuevo año usted cambie esa postura de los premios y de la idolatría. ¿De usted me está hablando en serio o no? Esto va en serio, hijo. ¿En qué crees? Yo soy un pastor, soy un apóstol. Y quiero decirle también que el tema de los Grammys, usted no tiene que ir con traje, tiene que trajearse para alabar a Dios nada más. Es que, bueno, este es un tema largo, siervo. No, la verdad, o sea, nosotros no buscamos ser nominados. No me digas siervo, dígame apóstol. Ah, perdón, apóstol. Perdón, apóstol. Y... No, pero, como le digo, o sea, nosotros no buscamos nominaciones al Grammy ni nada, o sea, ha sido... No tiene palabras. ¿Cómo dice? Se ha quedado sin palabras, hermano. Quiere decir que esto le está tocando. No, no, realmente, como le digo, o sea, nosotros cuando hacemos música no buscamos que esté nominada a premios, sino que nos escogieron. Y nosotros vimos una oportunidad para predicar, para poner en alto el nombre del Señor. Y dijimos, esta es la oportunidad. ¿Usted no cree que cuando la iglesia... La iglesia ha orado por este momento para ser luz y se le abrió la oportunidad. Hablé con mis papás y nuestros pastores. Y ellos nos dieron vida. Así que estamos en orden. No sé, hijo, es un poquito sacado de los pelos, hijo. No entiendo mucho. Y sabe que usted también he visto que tiene... Se viste muy moderno, hijo. Tiene que cambiar esa manera de peinado y de las cosas que tiene, hijo. Muchas mujeres lo ven, hijo. Es muy moderno. Y no era saludo de cumpleaños, pues, hermano. Y ahora me está regañando. Son como regalos de Dios para usted, hijo. Exhortaciones con amor, hijo. ¿En qué año estamos? 2018, hijo, claro. ¿Qué quiere? ¿Que me vista como 1970 o qué? Bueno, no, pero como el 2000, hijo. Que tenían sus trajecitos, que iban a cantar ahí. Música del cielo con sus trajes, hijo. Con corbata y todo eso que tenía. No, pues, estamos en el año 2018. Bueno, hijo. No, es que me llamó para felicitarme de cumpleaños. Te está desviando del tema. No, escúcheme. ¿Con quién está ahí, hijo? Estoy escuchando otra voz ahí. Que respeten aquí. Aquí estamos en familia. Está mi papá, mi mamá, mi esposa, mi familia, mis hermanos. Ah, está su hermano. Pásame con uno, Josué. Pásame con Josué, hijo. ¿Con Josué? Tengo algo con Josué, sí. Permítame, pues. ¿Qué? ¿Aló? Hola, hijo. ¿Hablo con Josué Morales? Sí. Eso, mijo. Quería hablar contigo porque tú eres la voz, hijo. Y la verdad que pones la voz muy gruesa, hijo, cuando cantas. Mi nombre es Ricardo Roberto, hijo. Yo los invité a Sinaloa la otra vez que vinieron al estadio y estaban ahí. Querían todo el tiempo comer tacos, hijo. No puede ser que tacos todo el tiempo. No, pero gracias por llamar, hermano, y felicitar ahí a mi hermano. Pues aquí estamos felices, compartiendo en familia y dando gracias a Dios por un año más de vida que el Señor le da a mi hermano. Y es para eso estamos aquí todos. Qué bueno, hijo. Qué bueno. Pero, ¿sabe qué? Quiero darles un regalo de cumpleaños. ¿Qué les parece? ¿Un regalo de cumpleaños? Sí, tengo una canción para mí a San Marcos para que ustedes graben, hijo. La estuve componiendo y quiero que sea el regalo de ustedes. Escucha bien, hijo. Adoremos a Dios, adoremos a Dios, no hay que ser moderno ni cantar con tecno. Adoremos a Dios, no hace falta peinados, ni vestirnos con chin rotos y no hay que ser moderno. ¿Te gustó, hijo? La alabanza es para exaltar el nombre del Señor. Esa no es alabanza. Ahí estás hablando de los pantalones rotos. Sí, hijo, pero con eso también alabas a Dios, hijo. Tú vas con los pantalones rotos y te peinas, te pelas en el costado y te dejas el pelo del otro lado, hijo. ¿Qué pasa? ¿Aló? Sí, hola. Apóstol, apóstol, dígame su nombre. Ricardo Roberto de Sinaloa, hijo. Ricardo Roberto. ¿Qué pasó? No, no, vos sos Juan. No, no, John. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 ¡Fail!